Hoy la noche se acaba, tuve nubes en mi cama La noche te soñé y me quedé con las ganas Venga, apague el celular, que te quiero disfrutar No le vayas a contestar, no, yeah Quien se traje se ve bien, con tu no hay que apretar Pero es hora de quitarlo, hey Hoy la noche es tuya y mía La luz está apagada, pero tú estás prendida La nota me dice que siga Te voy a dar los toques, Dios diga, hey Hoy la noche es tuya y mía La luz está apagada, pero tú estás prendida La nota me dice que siga Te voy a dar hasta que Dios diga Tu huracán está Ricky y Martín quiere verte Tú llegas y hasta el punto empiezan a envidiarte Tu gasto dice que es real, pero te miente Le se regala, le se regala hasta la muerte, yeah Porque ese de vos tuyo está celoso Y esos live allá abajo está jugoso Que vivan las noches de nosotros Y ese toquito en mi boca está chicoso Que no perdones la vida ni Jesucristo Sé que yo te vi, me tropecé con tu culito Baby, no me compares porque yo nunca compito No me mueves, no se va a atrapar el rincón marcarito Por eso lo quiero perrearte en la cama, amarrarte Morderte y lemberte, todo a tu parte Hablando hasta el oído yo sería Tu amor es tuyo pero en el censo tú eres mía, yeah, yeah Hoy la noche es tuya y mía La luz está apagada, pero tú estás prendida La nota me dice que siga Te voy a dar hasta que Dios diga Hoy la noche es tuya y mía La luz está apagada, pero tú estás prendida La nota me dice que siga Te voy a dar hasta que Dios diga Ese culo está cabrón, mami, tú estás bendecida Te toque y este bajo me decida Pa' chingernos que este mundo esté por vida Queremos que la luna hoy decida Porque nosotros estamos arrebatados Y tú ya en Vallaca ya yo lo he notado El gato tuyo siempre coge esto prestado Y yo cuarenta mil tiene el de trepao Pero es mi Lady Gaga, yo tu Rally Cooper Ella se lo traga y me la escupe Tú quieres comerme, yo siempre lo supe Si quieres te compré la Range o la Mini Cooper Y te compré un baby doll Gucci Pa' que te lo pongas cuando estás con el Prada Te veo typing pero no envías nada Tírame en location y espérame en la entrada Yo te compré un baby doll Gucci Pa' que te lo pongas cuando estás con el Prada Te veo typing pero no envías nada Envíame en location y espérame en la entrada Hoy la noche es tuya y mía La luz está apaga pero tú estás prendida La nota me dice que siga Te voy a dar hasta que Dios diga Hoy la noche es tuya y mía La luz está apaga pero tú estás prendida La nota me dice que siga Te voy a dar hasta que Dios diga Real 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 hasta la muerte baby Real hasta la muerte baby Bad Bunny baby Yeah yeah Internal Chris Jeddys Gas Gavin Never Real 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 ¡Suscríbete al canal!